Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se deslindó del uso del Zócalo Capitalino como estacionamiento que hicieron los invitados a la lectura, no desde el segundo informe, sino del mensaje con motivo de la entrega del segundo informe del Presidente de la República. El titular de la dependencia, Jesús Rodríguez Almeida, comentó que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que en eventos como el del pasado martes, la Policía Capitalina actúa como auxiliar de las Fuerzas Federales. Cuando hay una solicitud por parte del Gobierno Federal para llevar a cabo algún evento de la naturaleza estipulada en ese propio estatuto, en este caso la Policía cede la operación, la seguridad y la logística al Gobierno Federal y toma el carácter de auxiliar y en el caso concreto de ese evento, nuestra función fue ser auxiliar en una zona perimetral para evitar... ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.